Bueno, los invitamos a ver a todos en el canal RCN. La Mañanota, ¿no? ¿Sabe quién es? ¿Sabe que es Margarita de Gricoragán? Mi historia es distinta. Bueno, es que mi vida es un poco distinta. La Mañanota, 10 a.m., Margarita, sábados y domingos. Un cuento donde la princesa encuentra grandes aliados. Y ahí llegó mi otro ángel. Y a un príncipe encantador. Bueno, o a dos. Margarita es imperdible porque es un cuento. Es un cuento que hace falta hoy en día en todos lados. Nunca se puede negar un cuento en las casas. Trae mucha magia, mucho amor, mucho desamor, amistades. Nos enseñan muchas cosas todo el tiempo en todos los capítulos. Nos enseñan a respetarnos, nos enseñan cómo trabajar. Todo el tiempo algo te está enseñando. Y es muy importante para que los colombianos y todos puedan verlo. En familia. Total. De familiar. Y hace mucho no se ve algo familiar en las casas. En mi casa, por ejemplo, yo no me junto con mi familia a ver una serie de hace millones de años. Y que vuelva a eso y poder representar esa vuelta para nosotros es uno. Bueno, yo... Cris Morena tiene una academia en Argentina que se llama Otro Mundo. Yo quise entrar a esta academia con una beca. Entonces, uno tiene que mandar un video haciendo lo que sabés hacer. Entonces, yo mandé un video cantando. Y me llamaron a los dos o tres días diciéndome que había quedado pero que no había más becas. Entonces, yo no acepté entrar porque en ese momento no podía pagarlo. Y aparte estaba en el colegio. Y a los dos días me llamaron y me dijeron, Mora, hay un casting acá en Otro Mundo para una serie. No me habían dicho mucho. Me dieron las escenas. Que para colmo, las escenas eran dificilísimas porque Margarita habla en millones de idiomas. Entonces, era un monólogo. No me había pasado nunca. Un monólogo con... Gigante con una frase que estaba creo que en italiano. O sea que fue un desafío enorme para mí. Y bueno, después hice el casting presencial y a los dos o tres días también me llamaron. Yo estando en el colegio. Y bueno, largué todo. Tenía el colegio virtual y empecé este taller que nos hizo hacer de casi un año para estar preparados para el rodaje. Y yo en mi caso ya estudiaba en esta academia. Pero por el camino de la música. No por el camino del artista. De artes escénicas. Estaba en el camino de la música. Y ya había empezado todo este camino. Cuando se empezó a cranear Margarita yo estaba creo que terminando mi segundo año. Empezando mi segundo año de Cambino. Y bueno, Cris me vio exponerme en algunos de unos pequeños proyectos que tenemos acá en esta academia. Y se ve que le gusté y le gusté bastante. Terminé siendo su protagonista. Y nada, para mí es un desafío enorme caminar a su lado. Al lado de estos enormes artistas y compañeros que tenemos. Pero bueno, no tuvimos un llamado en específico. Al menos yo. Si no fue como un ir probando, ir trabajando, ir entrenando. Hasta que en un momento miré para mi costado. Si había solo un Merlin. Y ahí me di cuenta que había quedado. Un camino cada uno de los preguntas. A mí me pasó en rodaje. Pero a la hora de pasar letra antes de entrar en escena. No me podía aguantar las lágrimas. Porque sentía que era como una despedida verdadera. Era como una despedida del cierre de rodaje. Y no me lo olvido más. No podía jadeer el de Dios. Se me caían las lágrimas en las hojas. No podía aguantarme el llanto. Porque lo sentía como una despedida de fin de rodaje. Y la verdad que fue un proceso hermoso. Y se sentía que estaba terminando. Era algo aliviante. Pero también al mismo tiempo algo. Y la última vez que se está terminando esta experiencia agónica. Eso es lo que más me acuerdo. Sí, yo creo que todos los días un poco me recordaba en qué lugar estaba. Y que había conseguido lo que tanto quería. Después de tanto esfuerzo. Pero puedo decir una escena puntual que está en el capítulo 2. Que ya lo pueden ver por Max. Que es que yo estoy cantando una canción. Un cover era. Que es Por qué me floricienta. Y en ese momento todos pusieron el foco en mí. Porque bueno, nada. Había... Las cámaras tenían que tomar gente mirándome también. Pero me sentí tan... Tan mirada. Tan como... Tan expuesta. Que todos me estaban mirando. Y dije... Pularable. Sí. Y dije... Soy Margarita. Ajá. Toma. Ese día hubo un silencio. Fue perfectamente. Sí. Es único. Es la vuelta de Cris. Es la vuelta de Cris después de tantos años. Sin tener un producto tan espléndido. Como este. Me voy a chapear un poco. No, pero es cierto. Las canciones. El elenco. Sí. La gente detrás. De hecho, habla por sí solo el simple hecho de que la gente esté extremadamente agradecida con nosotros antes de que haya salido de la serie. O sea... La página de Instagram de Margarita tenía como ciento, no sé cuántos mil seguidores sin que haya salido de la serie. Y eso ya habla por sí solo. No creo que haya pasado nunca. No, y que te vuelve a reunir a la familia también, ¿no? Porque no es una serie de jóvenes, no es un infanto, no es. Es una serie en la que mamá, papá, abuela, hermano, hermana, perro, se van a poder sentar en la mesa y van a poder ver este producto que lo va a atrapar a todos. Totalmente. Traer lo que en algún momento estaba escondido y traerlo de vuelta, yo creo que eso va a marcar un antes y un después. Yo la respeto mucho. La respeto mucho. Le doy el lugar que merece. Y le agradezco todos los días por el lugar que a mí me dio y la responsabilidad que me hace llevar todos los días. Ella está muy presente con nosotros todo el tiempo, todos los días. Ella viene a esta academia, a otro mundo. Y está todos los días acá paradita, haciendo su trabajo, no sé qué. Y cada vez que nos cruza es, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿A qué hora te levantaste hoy? ¿Dormiste? Bueno, dormí temprano. Y siempre está con nosotros acompañándonos. Y todo el tiempo a mí me dice, si te pasa algo, podés hablar conmigo. Porque es tanto lo que se nos viene. Y bueno, estuvo en algunas novelas de acá de Argentina. Y es una experiencia nueva. Sin duda es nueva. Que trae mucho aprendizaje, ¿no? Mucha dedicación, mucha responsabilidad también. Saber que siendo los... En realidad Morita es la protagonista. Yo también soy el protagónico, por supuesto. Y saber que estamos llevando mensajes a la gente, a los chicos, a los adultos. A asumir esa responsabilidad. Poder llevarla de ese lado siento que es lo más importante. Nada, y aprender, saber dónde están parados. Sí, con ayuda también de todo el elenco. Y entre nosotros, viste, como... Che, estamos acá, ¿eh? Palmaditas, che. Claro, sí, sí, sí. Tenemos un grupo muy lindo entre todos. Un elenco hermoso que, además de ser compañeros de trabajo, somos amigos. Entonces, todo el tiempo yo hablo con todos de lo que me pasa. Y todos están ahí para apoyarme. Porque todos, de alguna manera u otra, estamos en el mismo lugar. Haciendo lo mismo en el mismo tiempo. No importan los roles. Quiero decir, como... Estamos todos en el mismo lugar y nos apoyamos todos de la misma manera. Y lo más importante para hoy es poder estar tranquilos y seguros. Para ver. Porque tienes mucho, y hay veces que... No quiero decirlo así, pero... Lo van a querer, pero... Lo van a odiar. Lo van a querer, lo van a odiar, y lo van a querer y lo van a odiar. Pero en el fondo se entiende por qué está todo el tiempo... El deber y el querer es algo muy importante del personaje. Destaco de Merlin. Su rebeldía contra lo que a él le parece más que injusto. Y está siempre rebelándose en contra, en este caso, de su padre. Y de todo lo que rodea a su padre, que es un... Semi-dictador, por así decirlo. Destaco mucho su justicia. Justicia contra... Lo malo. Sí, contra lo malo. Justicia contra lo malo que es su padre. Los 40 capítulos algo te enseñan. Cada capítulo algo te enseña. Son muchas cosas. Pero, más que nada, yo creo que es el respeto hacia el otro. Y, bueno, sí. Y la verdad. Siempre la verdad al frente. Y lo que más va a dar. Sí, también. Y no... No olvidarse nunca de dónde uno viene. Eso viene un montón de la serie también. El caso de Merlin. Detesta todo lo que le pasa a su familia. Pero al mismo tiempo su familia y sabe de dónde viene. Bueno, la verdad no sabe de dónde viene. O menos eso demuestra... No, no sabe a la verdad. Claro. Nada. Toda esa búsqueda de uno y quienes se ve en todos los capítulos. En toda la serie. En todos los 40 capítulos que se ve. Y siento que es algo que está bueno para los televidentes. Los invitamos. Con mucho honor a ustedes, colombianos tan queridos. A que vean Margarita. Por rcn.com. Sábados y domingos a las 10 de la mañana. Es una historia que les va a encantar. Van a poder verla en familia. Se van a reír. Van a llorar. Van a odiar a algunos personajes. Se van a enamorar. Se van a enamorar. A esos personajes que odiaron los van a amar. Van a tener un montón de sensaciones únicas, hermosas. Y es un cuento que vale la pena. Exacto. Y no se olviden. Ya pueden ver Margarita. 15 capítulos por ahora. En Max. Todos los lunes salen 5. Encontrémonos. Canal RCN.